Bienvenidos a Gineers, aquí a General Gaming, soy de Tricos, vamos a hacer aquí el unboxing de este pack de secuaces merodeadores y caja de secuaces, esto creo que nos incluye una caja grande para guardar a todos los secuaces y aparte a los secuaces de la caja de los merodeadores, con esto ya tendremos todas las razas con sus secuaces, unas razas, facciones, lo que sea. Vamos a abrir la cajita, por donde abro, donde tiene aquí, por aquí, esta caja creo que me ha venido un poquito chafadita, vamos a abrir, ah, porque tiene como un segundo fondo, tiene aquí como un rebordito, ah, mira, es lo mismo, no, es una caja, bueno, vamos a ver lo que trae. Pues nos trae 6 nuevos secuaces y una caja para guardarlo todo, 17 maneras, 3 cartas, 6 cámaras acorazadas, 1 dado, 12 marcadores de control y 3 marcadores de secuaces. Vale, pues creo que va a ser lo mismo de todas las otras cajas que hemos visto de secuaces o la caja grande con los mismos marcadores, supongo que será por si no quieres comprar ninguna de las otras cajas, que te venga un poquito de todo en todas. Vamos a ver si lo consigo abrir, porque esto está a presión, eh, no se ha abierto nunca. Vamos a ver, vale. Bueno, la verdad que la caja deja mucho que desear, pero aquí guardas todos los secuaces, todas las tarjetas, todo. Tenemos las cámaras, las fichas de control y esto, bueno, esto, esto es para todos los juegos, todas las cajas traerán esto y todas las cajas traerán esto. Otro mini librito de guía de secuaces, ya hemos visto, este creo que es el cuarto que vemos. El dado, también es el cuarto dado que vemos. Y aquí sí, bolsitas zip, un montón más. Vamos a abrir aquí a los secuaces, que tenemos, pues los del, no me sale, el guardián de hierro, aquí el señor de cientos, y aquí estamos a los flautistas, los zorros flautistas, que esta es la nueva, los secuaces que son independientes de cualquier otra raza. Sus cartas, que tenemos, portadores de llamas, retratas contrabandistas, guardianes de las cámaras, tejones guardaespaldas, la banda popular y la banda callejera. Pues ya está la caja de los secuaces. Pues nada, en esta caja guardaremos todo, 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 todo lo que tenga que ver con los secuaces. Todas sus tarjetas, todos sus datos, todos sus restos, y al que quiera jugar, que se coja lo que hay aquí, y a salir con los secuaces. Bueno, niños, hasta aquí este vídeo, y nos vemos en otro. Adiós. 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 Adiós.